Para comprender mejor lo que planteo a continuación, te sugiero ver primero los dos videos anteriores relacionados con este tema Guerra en Medio Oriente 2020 y Guerra en Medio Oriente 2020 cuando Hasta ahora no había tratado el tema de las profecías por considerarlas sin sentido Los videntes son personas que por algún trastorno mental o delirio místico dicen ver el futuro o comunicarse con los espíritus Bien puede tratarse esto de simples desequilibrados o de estafadores deseosos de dinero y que disfrutan engañando a la gente El hecho de que algunas profecías se cumplan es una cuestión de probabilidades Hay tantos adivinos diciendo cosas distintas que con que alguna más o menos pegue es suficiente Y lamentablemente por cada mago hay miles de crédulos Sin embargo, hace unos meses atrás me interesé por el personaje de Alois Irlmayer Un vidente alemán que vivió hasta la primera mitad del siglo XX Y que fue famoso porque había colaborado con la policía de su país para resolver crímenes Entre sus vaticinios hay uno sobre una tercera guerra mundial que se hizo popular en internet Lo particular de este caso es que su relato parece el de una persona que sufre de sinestesia Las personas con esta enfermedad tienen sus sentidos alterados y confunden los olores con los sabores o con los colores por ejemplo Dando como resultado una percepción de la realidad completamente insólita Donde las sensaciones y las ideas se cruzan siempre de una manera muy particular Esto me motivó a realizar la única pieza de videoarte que hay en este canal Y de la que te dejo el enlace en la descripción Sin embargo, relacionadas con el tema en cuestión Es decir, la posible guerra en Medio Oriente que se desencadenaría este año 2020 Algunas afirmaciones de Irmaier en su presagio me han movido la estantería por decirlo de algún modo Te voy a leer a continuación un breve fragmento del texto Y también te voy a dejar su enlace en la descripción Y después te voy a mostrar un par de datos que te van a sorprender De pronto ocurre Una nueva guerra en Medio Oriente de forma repentina se enciende Grandes fuerzas novales enfrentan hostilidades en el Mediterráneo La situación es tensa Aunque la chispa que enciende el fuego es en los Balcanes Veo a un gran decayendo Una navaja ensangrentada ya se ha a su lado Entonces impacto sobre impacto Dos hombres matan al tercero de alto rango Fueron pagados por otra gente El tercer asesinato ocurre Entonces la guerra empieza Uno de los asesinos es un hombre negro de baja estatura Y el otro un poco más alto de cabello teñido brillante Yo pienso que ocurrirá en los Balcanes Pero no puedo decirlo con exactitud El año antes de la guerra será fructífero Con mucha fruta y granos Después del asesinato del tercero Todo empezará durante la noche Yo veo claramente tres números Dos ochos y un nueve Pero no puedo decir qué significa Y no puedo determinar un tiempo Lo que dice Ilmayer Es que la guerra comenzará después del asesinato De tres personalidades importantes Y lo asocia con tres números 8, 8 y el 9 Du Wei Un importante miembro de la diplomacia china Y que fue flamante embajador en Israel Murió O lo murieran El pasado domingo 17 de mayo de 2020 Si se suman los dígitos de esa fecha 1 más 7, 8 Más 5, 13 Más 2 15, más 2 17 Y 1 más 7 Da 8 El primer número que menciona Ilmayer en su visión Ahora te estarás preguntando ¿Cuál es la próxima fecha cuyos dígitos suman 8? El segundo número de la profecía Esta fecha es el 26 de mayo de 2020 En unos días apenas 2 más 6, 8 Más 5, 13 Más 2, 15 Más 2, 17 1 más 7, 8 Si me hubieran dicho esto hace un año atrás Me hubiera partido la risa Pero ahora están tan raras las cosas Que no sé ni qué pensar Después del 26 Publicaré otro video hablando del tema Ya sea que ocurra o no Otro asesinato Yo espero Sinceramente Que no pase nada Y que todo esto Sea solo producto de la mente afiebrada De un cospira loco Gracias por ver este video Y por compartirlo ¡Suscríbete al canal!